Luego del descenso de Cobreloa el pasado fin de semana en Chile, Sudamérica ha sabido de grandes clubes que han perdido la categoría, ya sea por malos resultados, pésimos manejos dirigenciales, actos de corrupción, sobornos y otros hechos que han redundado en estos acontecimientos. Les presentaremos una lista de grandes equipos sudamericanos que han caído en descenso, sin más nada que decir, comencemos. Brasil. Palmeiras. Perdió las categoría en 2002 y regresó un año después a primera. Gremio. Descendió en dos oportunidades en 1991 y en 2004. Fluminense. Fue el caso más llamativo ya que descendió en 1996 pero en 1998 terminó más abajo todavía, ya que cayó a tercero y recién en el año 2000 el equipo de Río volvió a la máxima categoria. Corinthians. Descendió en 2007. Argentina. Independiente. Descendió en 2013 y vivió su peor momento de sus 108 años. San Lorenzo. Fue el primero en perder la categoría en 1981. Racine. Descendió en 1983 y regresó a primera dos años después. River Plate. Luego de 110 años de gloria bajó segunda y que volvió a primera un año después del descenso. Chile. Universidad Católica. Descendió en 1973 y regresó a primera en 1975. Universidad de Chile. Descendió en 1988 tras empatar en la última fecha, pero volvió a la división de honor al año siguiente. Colombia. América de Cali. Debido a problemas financieros y malas campañas en 2011 descendió a la B. Ecuador. Liga de Quito. En 1972 descendió a la segunda categoría del fútbol ecuatoriano. Emelec. En la década de los 80 desciende a la segunda división. Perú. Alianza Lima. En 1938 pierde la categoría y asciende en 1939. Uruguay. Nacional y Peñarol nunca descendieron. Paraguay. Libertad. Descendió en 1998, por tener el peor promedio en los campeonatos 1997 y 1998. Bolivia. Bolívar. Descendió en 1964 tras una magra campaña. Venezuela. De los grandes venezolanos, Caracas, Deportivo Tachira y Zamora, nunca descendieron. Hasta aquí la nota del día, esperemos que les haya sido de su agrado. Les agradeceríamos mucho si puntúan con dedo arriba el vídeo, lo comparten y comentan y lo más importante se suscriban al canal. Estaremos subiendo más notas del fútbol mundial en los próximos días. Gracias por seguirnos, saludos.